Hola chicos ¿Tenía que hacer yo también o no? Hola chicos Mirad con quien estamos aquí Ha venido a mi casa sensual Antón los perros Antes de nada, bajar el volumen Si nosotras gritamos, Antón grita como 8000, ¿sabes? Nosotras somos 1000 Ellos, él es 8000, así que... El caso es que vamos a grabar un video con Antón Pero también vamos a hacer otro para su canal Y lo podéis ver luego, pero no ahora Ahora es que es aquí Que te he visto dando la pausa Quédate Around the corner ¿Qué vamos a hacer hoy Johanna? Pues vamos a hacer el reto de los acentos Vamos a hacer este video distinto Creo, no sé si alguien lo ha hecho así Nunca suda Nuestro querido amigo Ethan ha preparado unos papelitos Con acentos Y creo que situaciones me ha dicho, no sé que me ha dicho ¿En qué consiste el juego? En que uno coge un papelito y los demás tienen que adivinar que acento es Y quien pierda De todos de los tres Se tira por la ventana A lo mejor yo creo que un vaso de agua en la cara Venga Antón, pues empiezas tú, ¿vale? Entonces coges un papelito Ah, o sea, tienes minipuntos y ganas Claro ¿Pero entonces yo puedo ganar puntos ahora mismo? No Vale, no te lo puedes enseñar, eh Ah, solo puede ganar una, ¿no? El punto Vale, es muy fácil, es muy fácil, eh Venga, venga, empieza, empieza Es que me he dado vergüenza Me he dado vergüenza Transformación ¡Nine! ¡Nine! Es algo más ¡Nine! ¡Pistler! No, no, está el... ¡Nine! ¡Pi! Está el... ¡Nine! ¡Nine! ¡Israel! Hoy está el papel Era enfurecido creo pero es lo mismo ¡Toma! ¡Pum! Llevo una racha que estoy tomando todos los retos así que tened miedo ¡Oh la la! ¡Francés! ¡Francés cachondo! ¡Me estoy viendo por aquí! Y quedó más hermoso ¡Francés llegando! ¡Sí! ¡Aaah! Yo he dicho francés cachondo ¡Ya, pero no era lo mismo, tío! ¡Mueve, mueve! Bueno, este punto tiene que ser mío, eh Digo que yo iba a perder No, no, ya basta Es muy fácil No lo digáis a la vez, eh Quien diga primero gana ¡Argentina! Bueno, yo creo que primero, por orden, debería intentar responder yo Y si fallo, ya... ¡No mientas! Quiero un poco de pasta ¡Italiano! 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 ¡Italiano con mucha hambre! Yo he dicho pidiendo comida ¿Era uno? Pues tú eliges... Tú eliges quién ha ganado Y gané yo Si el invitado por... Simplemente por... Por educación y por tal El invitado debería... A ver... Por amistad... A ver... Si es ya por amistad... Ya, dame... Eso come ¡Impugno este challenge! Bueno, entonces Paula Dos mil puntos y yo uno Y entonces cero ¡Oh! ¡Oh! ¡Siú! ¿Qué vas a...? ¡Siú! ¡Siú! ¡Chino! ¡Un... ¡Japonés! 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 ¡Japonés sin más! ¡Japonés! ¡Ah! ¡Eso no es inglés! ¡Eso es un francés! ¡Si! ¡Pero quien toma el té! ¡Pero he intentado el té! ¡Pero coño! ¡Ah! Pues a lo mejor es un francés En Inglaterra tomando el té No, eso no vale Es que ponía británico tomando el té Entonces he dicho... Tomando el té... Pero me va a salir francés Pero en mi cabeza he pensado en inglés ¡Around the corners! ¡Paula te toca! ¡Ah! No se va a hacer muy bien este acento, pero... ¡Ruso! ¡Vallego! ¡Vallego! ¡Vamooos! ¡Hostia! ¡Que vivo con uno! ¡Vamos, Michael! ¡Venga, dale! ¿A quién coge ahora, Pablito? ¡Coges tú! ¡Ah, no! ¡Coges tú, Antón! ¡Venga, pelirrojo! ¡Atención porque hay un desempate aquí, eh! ¡Madre! Ahora mismo no puedo cogerte el teléfono de Dios ¡Qué borde! ¡Lo tengo, eh! ¡Africano! ¡La madre patria! ¡Rrrrrrrrrrrrrrrr! ¡Com Schon ves! ¡No, no! ¡Ruso! ¡Si! ¡Un ruso pago con la guerra! No, es ruso! Aquí Izan no ha dicho nada ¡Tío, Izan que ha puesto una situación en dos y ya! La respuesta es una apuesta en dos Bueno, Izan, no pasen dos ¿Quién tiene tres puntos? en otros puestos, la matafaking bitch, la matafaking bitch Es que la serveis Pues esto era un perro que iba por la calle Andaluz Pero hacía Andaluz Chiquito Y entonces Edith le dice a un amigo Uno anda contando un chiste Sii Toma 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 Os doy yo la pista de que es andaluz y claro Pero claro Izan en este momento ha decidido que era un andaluz contando un chiste Gracias Izan Gracias Izan por no permitirme ganar este punto A ver no miréis No miro Ya boludo ¡Argentino! 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 ¡Argentino poniendo un chiste también! ¡Argentino comiéndose un helado! ¡Argentino sacando al perro a pasear y que caga en un monte! No Va, voy ¡Argentino cajándose en Twitter! Estoy escribiendo ¡Argentino escribiendo un libro! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Argentino escribiendo su diario! ¡Solo tengo 140 caracteres! ¡Argentino escribiendo un tweet! ¡Sí! ¡No lo he dicho antes! ¡Ya lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡Has dicho quejándose por Twitter! Pon la repetición ahora mismo ¡Argentino quejándose en Twitter! ¿Entonces tú vas ahora? ¡Tres! ¡Vamos, tres, tres, tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Ojo! ¡No mireis! ¡Vale! ¡What up, nigga! ¡El americano! ¡El americano nega! ¡El americano saludando a alguien! ¡El americano saludando a alguien! ¡El americano sumo! ¿Quieres empujar también? ¡Sí! ¡El americano empujando a gente! ¡No, no, no! ¡El americano andando! ¡El americano haciendo gestos! ¡No, hombre, no! ¡Con suave! ¡No, no! ¡Ey, eso no vale! ¡No vale un suave! No ¡Con estilo! ¡Con flow! ¡Con flow! ¡No! ¡Sí! ¡Me toca! Es que te quedas ahí mirando Entonces, ¿cuánto vamos? ¡Cuatro, tres, tres! ¡No, mierda, güey! ¡Quiero un taco gigante! ¡Me habim pecado, Dios! ¡Mexicano comiendo! ¡Mexicano! ¡Toma! ¡Cuatro, cuatro, tres! ¡Hale toca a Paula! Venga, mamá, tiene que ser ¡Tengo que adivinarnos, Paula! Si lo adivinas tú, nos tenemos que tirar un vaso de agua a cada uno Y si lo adivinan, Giovanna es un vaso de antor Es cubano No Empiezo Un poquito de mantequillo Andorrano Fuimos a la playa Portugués No mientas ¿Ya catalán? ¡Paula, por favor! Hostia, pues estamos 4, 4, 4 , 4 O sea, no me lo puedo creer ¡Somos todos esta puta hostia! Te hechee Así que cubo de agua en la cabeza de antor ¿Estás preparado, tío? ¡Aí va! Te haré, te haré... ¡Dos! Yo tengo la bromita hijo de puta Around the corner Espectacular, ¿no? Ahora vamos a grabar un video con Antón, ¿vale? Así que podéis ir a su canal que estará pues eso Tarjetita aquí abajo en la descripción Todo, 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 todo ¿Cuánto vale todo? ¿Esta cámara cuánto vale? ¿Cuánto vale las plantas? ¿Todo? ¿Cuánto vale todo? Así que eso, ir a su canal A ver el video ¡Around the time! ¡Around the time the fair! ¡Te toca Paula! ¡No puede ser! ¿Who's the bitch?